Bueno, buenas tardes. Como es el tema de los horarios, Juan Pablo tiene que ir a las 8. Entonces yo interrumpo en todo caso, si queda algo pendiente, o interrumpo antes como para que podamos intercambiar. Bueno, así que voy a hacer los agradecimientos muy rápidos y muy breves. Estoy muy agradecido por la invitación a la facultad, al vicerector. Presentar un libro es un tema importante, siempre es una responsabilidad, pero en este caso particular no es cualquier libro, cada libro tiene su importancia, por supuesto, pero este en particular, si bien a mí lo que se me pidió es que hable no de la presentación concreta que acaba de hacer Juan Pablo y Pablo, pero hay algo que yo quiero decir que tiene que ver con que este libro es una bisagra. A mí me impresionó muchísimo porque yo leí muchos libros parciales sobre... O sea, parciales me refiero no porque sean parciales sus autores, sino parciales porque tocan temas parcialmente vinculados a las violaciones a los derechos humanos, de todo tipo. Este libro tiene una particularidad que, por lo menos quiero cinco minutos hablar de eso, porque se mete con algo que nadie se metió. Y no es poco, recién lo decía Pablo Salinas, Pablo mencionó antes que no era casual, aunque no nos dijo por qué, la facultad de Derecho no era el ámbito más propicio, imaginamos por qué, tengo una anécdota pequeña que puede parecer soberbia, pero se aplica. Hace poco, hace unos meses, me otorgaron un doctorado de honor y causa en la Universidad Nacional de La Plata. La dificultad más grande fue la facultad de Derecho. Así que cuando Pablo hablaba, fue muy impresionante porque esto es de los entretelones de las discusiones, estamos hablando, son todas las facultades las que se reúnen, discuten, etc. Y bueno, me vengo a enterar que el obstáculo más fuerte era la facultad de Derecho. Bueno, y esto no es casual, eso está vinculado con el libro. Es muy impresionante que el libro tenga un capítulo dedicado a cómo se enseñaba Derecho en la época. Yo creo que no se les pasó nada por alto en un tema donde, insisto, se han metido con algo que nadie se mete. Y es tan importante, con lo que se han metido acá, que de esto depende todo lo que pasó y todo lo que va a pasar. No de este libro, sino del contenido del libro. Una de las preguntas, yo voy a contar dos nada más, una ahora y una al final de las que hizo Juan Pablo, que era qué debían o podían hacer los jueces. Y yo pensaba que los futuros dictadores no necesitaron decirle nada a ningún juez. Los futuros dictadores estaban absolutamente convencidos de que iban a tener el apoyo de una parte importantísima de la justicia federal. No es que se sentaron a decir, vamos a hacer un golpe de Estado, vamos a ver cuáles van a ser las condiciones para que ustedes actúen, les garantizo tal cosa o les doy tanta plata. Y esto que yo estoy diciendo respecto de qué podían o qué debían, con algunas excepciones, porque Pablo mencionaba, está mencionado en el libro Un Juez de la Plata, y casualmente una de las dos sedes que tenemos en el tribunal es la sede donde, en aquel entonces, después fue un geriátrico y ahora es nuestro tribunal, es donde estaba Molteni. Juez secuestrado, torturado, etc. De modo que hay excepciones, pero no estamos hablando de los pocos buenos jueces federales que resistieron porque les fue muy mala parte. Estamos hablando de aquella importante mayoría de jueces federales con los cuales, a mi entender, no hizo falta hablar o negociar a futuro. Y la razón por la cual no hacía falta, a mi entender, hablar, de cómo se iban a comportar en el futuro, está explicada en el libro por, básicamente, cómo se enseñaba el derecho, no sólo en esa época, sino antes, que eran los pichones de jueces 20 años antes del golpe. Y en segundo lugar, la familia judicial. Yo después voy a leer una frase del libro cuando llegue el momento, pero abordar ese tema es central. O sea, nosotros, esa otra pregunta que hizo Juan Pablo sobre qué harían ahora, yo coincido con Pablo, que no harían lo mismo, pero no podría dar demasiada fe de los detalles de lo que harían. Claro, claro, a lo mejor habría más renuncias, a lo mejor habría más cuidado, no sé. Pero no nos olvidemos que, a mi entender, la deuda más grande que tiene la democracia en la República Argentina es la renovación del Poder Judicial, es la democratización de la justicia federal y provincial en cada rincón del país. Necesitamos jueces verdaderamente democráticos, formados desde el colegio primario en una visión democrática. Yo creo que ahí radica por qué yo creo que este libro es tan importante. Porque se mete con esto, se mete con cómo hay que enseñar el derecho, se mete con quién enseña el derecho. Hace un ratito, conversando, hablábamos de dos jueces de La Plata que hace 20 años que estaban dictando sentencias y que enseñaban en la facultad. En la misma facultad a la cual se puede referir Pablo Olló. Y estos dos jueces sacaban de repente un fallo en el cual le bajaban la pena, como Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, le bajaban la pena en la mitad a un pastor evangélico que había abusado de unas niñas de su grey, porque pertenecían a un sector social que se iniciaba sexualmente más temprano. ¿Y qué pasa? Que esos mismos jueces, que hacía muchos años que venían haciendo esto, y yo lo digo porque yo escribía artículos sobre ellos muchos años antes, en Página 12, antes de que pasara este escándalo, y seguían siendo jueces. Entonces es la parte vacía del vaso. Ahora, que en un momento determinado esos jueces sean interpelados por los estudiantes, por los docentes, por la propia academia, está mostrando ese cambio muy interesante, más allá de que en el caso de la Facultad de Derecho, insisto, a la hora de determinar la posición ideológica, pone sus trabas. Pero en alguna medida es coherente con esto, es decir, cuando yo afirmo que los futuros dictadores no necesitaron negociar nada con los jueces, porque tenían la seguridad y conocían la composición social de esos jueces, que es la pertenencia de un sector social específico. Acá, en este libro, han tenido la valentía de poner los clubes a los cuales iban. Los clubes, sí, sin plantear una cuestión de género, para que sean muy machos, para decir que iban a los clubes de rugby, etcétera. No porque todos los que van a un club de rugby sean reaccionarios o vayan a colaborar con la dictadura. De hecho, en La Plata hay desaparecidos del club de rugby, por supuesto. De ningún modo quiero decir eso. Lo que pasa es que en el libro lo que se está diciendo se está mostrando la relación que hay entre una pertenencia social y las decisiones que va a tomar después. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de la ideología de esa persona. A nosotros nos quiere hacer creer que los jueces no tenemos ideología. Pero realmente seríamos monstruos. Dice, los jueces hablan solamente por su sentencia. Usted se imagina un tipo que habla solamente en la sentencia. Usted tiene que ser internado urgentemente. Claro que no es verdad. Es cierto que se habla en la sentencia porque la sentencia es el reflejo de toda la ideología, de lo que hizo de chico, de lo que aprendió. De a qué club fue sin menospreciar un club rugby de ningún modo. Pero estoy diciendo en qué se movió, en qué se movió, con quién interactuó. Porque todo lo que vivió, para bien o para mal, pero es lo que va a configurar su ideología. Toda su experiencia social, de familia, religiosa, de amistades, de clubes, de deportes, de lo que fuera, de la facultad, del colegio primario y secundario, le va a ir generando un cristal a través de cuál ve la realidad. Esa es la ideología. Ahora, nosotros, en un país como el nuestro, con una legislación que defiende los hechos humanos como la defiende, al máximo nivel constitucional, tenemos la obligación de pensar cuál es la forma de pensar de la persona a la cual estamos designando para que decida la vida y el patrimonio del prójimo. Esto lo digo vinculado a quiénes eran los que en aquel momento y quiénes son los que en este momento, por la inquietud de Juan Pablo. Y vuelvo a plantear en la cuestión de la deuda. O sea, acá hay una deuda, y recuerdo, no voy a poder desarrollar esto por razones de tiempo, como me lo planteé, lo voy a achicar, pero no quiero dejar de decirlo, cuando hace un par de años se proponen al Congreso, el Poder Ejecutivo propone las leyes de democratización de la justicia que incluyen distintos sectores de cambio, yo tuve la oportunidad de verlas antes de que sean presentadas, leí los proyectos y me maravillé de una parte, me gustó todo, pero me maravillé de una parte que me impresionó porque dije, esto es revolucionario, que era el reemplazo del sistema, el cambio de sistema de designación de consejeros del Consejo de la Magistratura, que son los que nombran y eventualmente echan jueces. Esa ley lo que decía es que esos consejeros que representan corporaciones, que son tres dentro del Consejo, abogados, jueces y académicos, los tres son abogados, a su vez, o sea, los jueces son abogados, los abogados son abogados, es de Perogruya, y los académicos son abogados. Esta ley modificaba esa pertenencia académica, por ejemplo, por lo tanto, permitía que un psicólogo, una médica o cualquier otra profesión, una ingeniera, pueda ser consejera de la Magistratura. Y además, esos consejeros, representantes de corporaciones, pues los otros, tienen representación popular porque provienen del Senado, provienen del Poder Ejecutivo, ganó por un representante. Por lo tanto, hay representación popular a partir del voto, pero no los de las corporaciones que yo estoy mencionando. Esta ley lo que hacía era establecer, no sólo que no hacía, de ningún modo, es obligatorio ser abogado, imagínense si hace falta ser abogado para nombrar a un juez, por Dios, al contrario, yo podría como condición no ser abogado. De hecho, en muchos países que tienen juicio por jurado, no se puede ser abogado. Ahora, ¿qué pasó con esa ley? Ah, y esos consejeros, según esta ley, iban a ser elegidos por votación popular, que era la mejor forma de que esos consejeros que van a nombrar... Ahora, piense por un segundo. Esos consejeros van a designar jueces que van a decidir la vida de las personas que no participan en la designación de esos jueces, ni tampoco de los... No participan en la designación de los consejeros. Con esta ley pasaban a participar en la designación de los consejeros, con lo cual había una responsabilidad pública, transparente. Fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y al día de hoy, solamente los abogados pueden integrar esas corporaciones. Esto es una muestra también importante. Yo no quiero excederme en lo que puedo llegar a decir porque me viven recusando todos los días por cosas que digo, pero hay cosas que hay que decir. No, pero claro, porque era revolucionario decirle a la gente que puede elegir a los consejeros. A mí me pareció maravilloso. Fui al Congreso el día de la presentación. Fui al Congreso y todavía no podía creer que estén presentando un proyecto de ley así. Y salió. Quiere decir que el Congreso de la Nación, senadores y diputados aprobaron esta ley. Pero a fin de la historia al día de hoy, el pueblo no puede elegir consejeros. Esa es una deuda también de la democracia. Y como ya hablé de mucho, voy a achicar pero miren, al máximo. Yo tengo que hablar de la impunidad. La impunidad, yo creo que todo lo que quiere mostrar este libro tiene que ver precisamente con cuál es la forma de que haya menos impunidad. y evidentemente en primer lugar respecto de los peores delitos que se han cometido que es el genocidio como en la República Argentina pero a partir de ahí todas las otras violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo por muchas razones. Evidentemente no se agota con aquello. Aquello fue lo peor indudablemente. Y Freud decía que el ser humano es capaz de cometer cualquier delito si sabe que puede hacerlo sin castigo. Y que esto ha sido en todas las sociedades. Esta es la importancia de la justicia en acto. Es decir, es una cuestión central. Ahora, ¿cómo garantizamos que eso se cumpla? Solamente con un poder judicial adecuado. Y en dos palabras una síntesis de todos estos años. Hubo un proyecto económico en Latinoamérica en los 70 que es un proyecto económico que se sabía que iba a generar oposición que iba a haber mucha gente que no iba a estar de acuerdo porque era un proyecto de concentración de riqueza, exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier coincidencia con el momento no me hago cargo porque me van a recusar. Pero de verdad que es así. O sea, hubo un proyecto económico en aquella época en el que presuponía que iba a haber oposición y frente a esa oposición se decidió cuál iba a ser el método para solucionar el problema y el método era el terrorismo a Estado. Era el secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte. Y coincidente con los tres o cuatro requisitos internacionales para que se constituya un genocidio que es la definición de la víctima que esto es internacional la definición de la víctima la hace el represor define a la víctima en todos los genocidios luego lo expropia físicamente materialmente etcétera lo aísla campos de concentración y finalmente lo extermina. En el caso argentino además de ese sector social heterogéneo porque evidentemente si bien hubo una cantidad muy importante de trabajadores también hubo muchos estudiantes hubo docentes hubo profesionales de modo que fue muy heterogéneo el arco de las víctimas pero lo cierto es que a ese arco hay que sumarle y esto es un tema muy importante que quiero dejar planteado no sé si algunos de ustedes los más viejitos deben recordar a Tato Pavlosky pobrecito que murió hace poco pero Tato Pavlosky escribió antes del golpe de Estado escribió el señor Galíndez en el señor Galíndez que hay una frase que yo pongo en una sentencia que yo se lo pude contar en vida a este hombre porque no sabía que yo lo había puesto que era una frase del represor que era nosotros trabajamos por irradiación por cada uno que tocamos mil paralizados de terror trabajamos por irradiación esto lo escribe Tato Pavlosky y se lo hace decir a su personaje lo impresionante es que esa irradiación si por cada uno que se toca se afecta a mil 30 mil desaparecidos son 30 millones de personas atravesadas por una cultura de terror entonces la huella cultural que ese atravesamiento nos ha generado a nosotros que la vemos todos los días la padecemos todos los días y que además tenemos el desafío de revertirla que es el trabajo es este libro es este trabajo cultural de revertir aquella irradiación del terror que también un poco responde a la pregunta de Juan Pablo que Pablo decía que él quería ser diferente es cierto seguramente la respuesta sería ligeramente diferente que en aquella época más allá que yo considero que no existen ni existirán condiciones para que se reproduzca aquel terrorismo de Estado o sea acá tenemos una base social básicamente la lucha de décadas de organismos de derechos humanos que han logrado cambios sociales como en ningún lugar del mundo del mundo se pudo llegar a juzgar de esta manera y no es casual esa misma base social es la que garantiza que no va a volver a pasar eso pase lo que pase estoy diciendo consecuencias salteamos todo porque no tenemos mucho tiempo pero hay cosas que yo quiero dejar planteado efectos de la irradiación esa irradiación tiene tres efectos fundamentales en nuestra cultura a mi entender el primero es la pérdida de sensibilidad ante la injusticia si ustedes piensan como el terrorismo de Estado fue generando eso cómo se construyó cómo se construye hoy a partir de la limitación de los medios de comunicación cómo comienza a haber discursos hegemónicos en aquella época veíamos los stickers los que pasamos los 60 años y vemos los stickers que decía los argentinos somos derechos humanos en los autos escuchábamos en todos lados achicar el Estado desagrandar la nación insisto no me estoy refiriendo a nada pero juro que hay un libro hay un libro que es la prueba de que no me estoy refiriendo a esta semana hay un libro de los calcaños que ustedes lo deben conocer Erick Calcaño creo que es hijo y padre o hermano no me acuerdo ese libro por favor traten de encontrarlo debe tener 20 años se llama el universo con verso en cursiva o sea que la palabra es universo pero está dividido el universo neoliberal y estos calcaños en ese libro que me impresionó demistifica cada una de estas estupideces con títulos ¿no es cierto? por ejemplo achicar el Estado desagrandar la nación son todas tonterías que nos quieren hacer creer a nosotros que es así por eso recortamos todo por eso cuanto más recortemos mejor porque entonces vamos a poder figurar en el mundo ¿no? que eso es un poco maravilloso pero eso eso genera realmente también esa pérdida de insensibilidad esa pérdida de insensibilidad que nos hace a nosotros ver la injusticia pasar por delante porque cuando cuando se pregunta y se conversa acerca de si la violación de derechos humanos terminó en aquel momento cuando tuvimos Estado y sabemos que no pero no quiere decir que quienes gobiernan no tengan el mismo nivel de perversión que quienes gobernaron en la dictadura cívico-militana no pero no son de la misma dimensión no están secuestrando torturando y desapareciendo eso lo tenemos que reconocer sin embargo se están violando derechos y esas violaciones de derechos son en parte consecuencia de aquella cultura de insensibilidad de aquella cultura de 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 anomia pero como no va a haber anomia si si rechazaron los avias corpus con costas por favor nosotros hemos denunciado en la plata en los juicios decenas de jueces federales que iban apareciendo en los testimonios una jueza que integró conmigo el tribunal en el año 2004 previo a la derogación de las leyes a la acumulación de obediencia y punto final porque la desaparición la apropiación de niños no estaba abarcada y en el año 2004 hicimos un juicio a Echicolás y a Vergez es anterior al del 2006 la jueza que estaba lo estoy diciendo porque es algo que está figurando en la sentencia no en aquella en una nueva la jueza que integró el tribunal en ese juicio fue mencionada luego en en lo en juicio del delito de lesa humanidad de von Bernich por uno y luego por otros testigos porque era secretaria de la justicia federal de un juez que murió en la puerta del juicio por la verdad de la plata y esta funcionaria era jueza en este juicio esto lo estoy diciendo porque es un dato histórico de como no hubo ningún tipo de reconversión institucional que permitió investigar a quienes trabajaban en aquella época bueno me tocó la gracia tarea de denunciar porque había sido compañera una persona muy mayor y como ella decenas de personas que nosotros fuimos denunciando jueces federales que iban siendo mencionados como que los veían torturados y rechazaron los aviones con costas que acá lo mencionaban tanto Juan Pablo como Pablo y no es un tema menor las costas es un tema de perversión no es solo el mensaje jurídico al abogado de que además le cobro las costas es perverso no era para desalentar y lo lograba pero no por la plata de las costas el mensaje no era te voy a cobrar el mensaje donde donde crees que estás te estás equivocando y tenés cuidado porque el próximo sos vos y en la justicia te agrego una cosita en la justicia federal de Mendoza colgaban en un gancho esa resolución un gancho de carnicero que también desde lo simbólico eso Carlos digamos para que te lleves una anécdota pero no no tengo ninguna duda por supuesto pero es que ese era el mensaje y era un mensaje era un mensaje que afortunadamente afortunadamente los organismos defensores de hechos humanos comenzando por madres y abuelas luego el resto de los organismos de esa época y luego los más jóvenes que eran hijos no se dejaban llevar por eso por supuesto no se sintieron intimidados del libro voy a mencionar dos o tres cosas nada más una en el prólogo Garzón que habla de la impunidad me permito Garzón dice el poder judicial y por ende los jueces y fiscales de entonces con honrosas excepciones no debieron haber ocultado la cabeza debajo del ala poniéndose así del lado de los represores una justicia verdadera nunca puede traicionar a los ciudadanos esto es elemental y lo está diciendo un hombre como Garzón que fíjense Garzón es un ejemplo de lo que le puede pasar a alguien que hace lo correcto y yo me acuerdo una cosa que pasó con Garzón Garzón todavía no lo habían echado estaba en actividad en España pero estaba acusado estaba denunciado y acusado y viene a Argentina y se le hace un apoyo se organiza un evento de apoyo en la ESMA y estábamos dando apoyo y hablando sobre Garzón entonces en un momento dado le hacen una pregunta a Garzón y un periodista le dice pero usted cómo se siente que es víctima hoy de esto que le está pasando y Garzón le contesta no, pero dice yo no soy víctima no se confunda yo estoy procesado víctima es el que torturaron el que mataron etc. a mí me impactó muchísimo porque después a él lo echaron se quebró sufrió pero ese día dijo eso y yo se lo dije yo después presenté un libro que se llama el alma de los verdugos y yo le dije a él una cosa sobre esto que él había respondido sobre la víctima porque le dije a mí me impresiona que vos consideres que no te consideres víctima porque es verdad o sea porque él no aceptaba que se lo compare con aquella persona que fue torturada desaparecida asesinada etc. esto habla de que los jueces sí pueden y miren lo que le costó a él miren lo que le costó Garzón no hablemos de lo que le podía haber costado ahora a los jueces de acá de la Argentina pero tenía como dice Garzón en el libro tenía que hacer lo correcto nada más el problema es que en esa cultura de impunidad hacer lo correcto es rechazar el habeas corpus con costas y esta es la seguridad que tenían los futuros dictadores de que iban a contar con una justicia cómplice eso es lo que yo estoy planteando es eso que esto se sabía con anterioridad y no hacía falta discutirlo como estaba mal de tiempo sí estamos bastante mal cinco minutos y así nos queda un ratito para intercambiar con Juan Pablo ¿qué se hace con todo esto? con esta cultura de irradiación del terror único remedio conocer la verdad hacer justicia reparar y tener memoria estas condiciones que están interrelacionadas que tienen mucho que ver con el libro en el libro está desarrollado la primera de ellas por ejemplo que es conocer la verdad se acuerdan los juicios por la verdad que se empezaron en La Plata luego Mar del Plata y que yo los seguí si bien yo no los estaba haciendo porque era la Cámara Federal de La Plata y yo estoy en Tribunal Federal Oral pero en un momento estuvimos en San Pablo la primera vez que se hizo una reunión por tema de lesa humanidad en San Pablo en Brasil la primera vez y fuimos con Schifrin con Pablo Schifrin que estaba haciendo los juicios por la verdad y estaba también la mano derecha de Lula que era el secretario de Hechos Humanos que era ministro tenía cargo de ministro de Hechos Humanos que era Pablo Banuqui Banuqui un hombre muy respetado en Brasil entonces el hombre hablaba después que nosotros dos entonces dijo sí, terrible la Argentina pero bueno fueron 30 meses desaparecidos dice, en Brasil fueron 600 hay que buscar los huesos o sea, el planteo que hacía el ministro de Hechos Humanos era la necesidad de buscar los huesos decía no de hacer justicia eso es cuando nos preguntamos por qué en Brasil no hacen justicia luego repitió lo mismo la Argentina en un evento conjunto que se hizo sobre este tema y volvió a decir lo mismo pero dijo 500 desaparecidos en vez de 600 también en la ESMA fue no, pero fíjense que interesante fue un evento que estaba él estaba Eduardo Luis Dualde y y él vuelve a decir lo mismo cosa que a mí me da buena atención porque yo en San Pablo le había dicho a Chifrin que me llamaba la atención que se expresara de esa manera sobre cuál es la expectativa que puede tener los derechos humanos en Brasil estamos hablando de una persona respetada y querida y una buena persona cuando lo dijo en Argentina por segunda vez después yo hablé y entonces y se menciona eso y dije la comparación etcétera y dije que precisamente como en Argentina estábamos viviendo un proceso de juzgamiento de esos crímenes y torturas era la gran diferencia con el Brasil de hoy donde se sigue torturando lo estaba diciendo delante de él y ahí hay un efecto cultural de qué le pasa a un país que lleva adelante este tipo de juicios esto no quiere decir ni mucho menos por lo que decía Pablo yo creo que hay que seguir peleando siempre por mejores condiciones carcelarias pero en la cárcel pero con la gente en la cárcel y yo le decía yo me refería a San Pablo porque yo ese día cuando Chifrin explicó los juicios por la verdad yo le mencioné que mi sensación después de haberlos seguido esos juicios es que la verdad es muy importante pero no alcanza porque la verdad es estática la verdad es una foto la verdad necesita la justicia que es dinámica y luego con la justicia en acto que es el juzgamiento y eventualmente si corresponde la condena se está reparando entonces tenemos la verdad tenemos la justicia tenemos la reparación y de esa reparación voy a contar y me quedan dos minutos como siempre me paso pero una anécdota muy breve sobre la reparación cuando se termina el juicio a Miguel Echicolás el primero de esta época en el año 2006 no fue anterior el circuito fue posterior esto fue en el año 2006 el único acusado era Miguel Echicolás y esto está en video está en Youtube porque la comisión por la memoria lo filmó y hizo un video donde está Jorge Julio López declarando es muy interesante ese video en el final del juicio al finalizar el veredicto yo termino de leer el veredicto y se me acerca una madre y me dice lo siguiente Edna falleció me dice doctor yo tuve una opresión en el pecho y no se estaba jugando el caso de su hijo en ese juicio no se estaba jugando dice doctor yo tuve una opresión en el pecho durante 30 años se me fue entonces yo le digo bueno que bien me dice no, no, no pero se me fue entonces yo le digo al oído le digo Edna yo hace unos años tuve un infarto si usted sigue hablando voy a tener otro esto sucedió ya le digo en las escenas esas no se escucha esto que estoy contando pero fue para mí esta frase de Edna la frase y el gesto fue la forma más clara para demostrar como la justicia en acto es reparación y ese es el paso anterior a la memoria porque si se cumplen los anteriores o sea si conocemos la verdad que eso solo está llevando a la justicia y la justicia trae reparación eso va a permitir que en estas universidades se pueda cultivar la memoria como se está cultivando y como yo les doy mi palabra de honor que se va a seguir cultivando porque este proceso que estamos viendo en Argentina es absolutamente irreversible muchísimas gracias Gracias. Gracias.